No es un balance positivo, porque no hemos estado en nuestros tiempos, ni en la persecución por equipos, ni yo personalmente la individual, y entonces no estoy contento y a pensar en las siguientes copas del mundo. Bueno, desde salida no he conseguido entrar en el ritmo que quería ir, y luego ya cuando me ha doblado él, pues al final ya tienes que ir detrás, no le puedes pasar, pues bueno, el tiempo es el que es y ya está. Sí, eso es, al final creo que de estos momentos malos es cuando más se aprende, y bueno, pues ya hemos hecho unos cambios en la preparación, que en pruebas de grupo han dado sus frutos, pero que en pruebas individuales no, entonces pues habrá que volver a hacer algunos cambios de cara a las copas del mundo. Sí, el nivel ha subido mucho, por lo que se ve en el blodormo la gente ya mete mucho más desarrollo, yo hoy he metido más desarrollo para intentar ir más rápido, y bueno, luego no he podido mover ese desarrollo, y pues habrá que darle más importancia yo creo que al gimnasio para coger fuerza, para poder mover estos desarrollos. Sube ahí.